Se ejecutó el fin de semana pasado, donde por suerte pudimos obtener un primer puesto. Esta vez me tocó jugar con gente totalmente ajena a Rollito, un chico de Boto y dos chicas de San Francisco. Por suerte se nos dio, hubo que jugar con mucho viento, mucha lluvia, y ambas partes estuvimos de acuerdo, así que por suerte pudimos obtener el primer puesto. Y es ahí el plus en que uno tiene que hacer el empuje a la hora de entrenar, cuando por ahí le da pereza a uno el tema de cuando hay lluvia, cuando hay viento, tratar de meterle, tratar de venir siempre. Después de la fiesta, en lo que es enero, se viene la temporada plena, así que ahí sí seguramente vamos a estar viajando a todos lados. Bueno, y mientras tanto también continúa la obra de la cancha de Bich aquí en el Deportivo Cultural, ya casi lista para lo que va a ser el verano. Sí, yo creo que se va a abrir la inauguración de la cancha con algún tornadito o algo de eso local. Mientras nosotros estábamos en el torneo, los chicos se quedaron haciendo todo lo que es el entejido de la cancha, la distribución de la arena, el plantado de los postes, y bueno, falta cada vez menos para hacer lo que es la reutilización de la cancha renovada. Gracias. 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 Gracias.